Podemos decir de la querella que el caso ya está esclarecido porque, bueno, en el día de la fecha, junto con el querellante, con Cristian Ortega Chazorrete, el hijo mayor de Karina, aportamos dos pruebas que confirman, vienen a confirmar lo que ya había arrojado la prueba científica, la teoría antropológica, de que había, decía que, arrojó que no había ninguna intervención de terceros en la muerte, o sea que no había habido un asesinato, y ahora nosotros le aportamos un audio enviado por Karina, a una persona muy cercana a ella, un familiar, cercana a su familia, días antes de su desaparición, en donde ella manifiesta que se había intentado suicidar, y bueno, el estado de ánimo muy depresivo en el que estaba, que su vida no tenía sentido, bueno, el que ocurre, etcétera, y que Edith Pintos la había recatado de esto, inclusive que Edith Pintos venía impidiendo que ella lo haga. A su vez, también nos acompaña hoy la mujer, la persona, esta familiar de ella que a quien le mandó este audio, para que amplíe el contexto de ese audio, y fue muy contundente. Este, o sea que eso, unido, bueno, a la prueba científica, ya nos deja claramente que esto fue un suicidio, que lamentablemente Karina se hizo la vida, inclusive el móvil ya está claro, y bueno, eso se va a terminar, digamos, ya de cerrar del todo, con la autopsia psicológica que en estos momentos está terminando con la entrevista a los tres hijos, los cuales también coinciden en esto, ¿no? De hecho, el hijo mayor de Karina Cerreta, él manifestó siempre que para él lo que había ocurrido con su mamá era un suicidio. Eso por un lado. Ahora, eso no significa que no haya personas imputadas por delito en este caso, sí las hay, son dos. Por un lado, Cristian Ortega, la expareja de Karina, que está imputado y va a ser enviada a juicio por el delito de desordencia judicial y amenazas contra Karina en vida de ella, o sea, los hechos que ocurrieron en diciembre, ¿no? y hoy acaba de ser imputada e indagada, le di pintos, la amiga de ella, por el delito de falso testimonio, porque ella está claro con esta prueba confrontada hoy que ella sabía que Karina se fue a suicidar. Ella supo desde el primer momento que Karina se apareció que ella se había ido a suicidar y sabía hasta dónde se había ido a suicidar. Surge este audio, porque Karina dice que Edith la venía salvando que no lo haga, ¿no? Por eso ahora, eso encuentra la explicación de por qué Edith Pinto, cuando desaparece Karina, le dice al hijo de Karina a Cristian, busquen en el norte, porque ella ya sabía que se había ido a suicidar. Si esa mujer hubiese hablado en ese momento, quizás la salvamos a Karina, porque la metodología del suicidio muy seguramente habrá sido algún psicofármaco, ¿no? Eso estamos hablando con el fiscal, como no hay, no se encontró material blando, sino óseo, no se puede determinar si tomó veneno, ¿no? Pero de las pruebas que hay en el expediente surge que ella estuvo antes buscando métodos de suicidio y ahí siempre recurrente el veneno. Entonces muy seguramente se envenenó, con lo cual significa que si Edith Pinto hubiese dicho en ese momento, vayan porque se estaba por suicidado en tal lugar, capaz que llegaba la asistencia médica y capaz que la encontraba moribunda y le estaba en la vida, porque el veneno no actúa inmediatamente. Mire el daño que hizo esta mujer, Edith Pinto, además de haber, con su conjuntamiento de esa verdad, haber malogrado la investigación, perder meses pensando que era un asesinato, el fiscal por la policía buscando otras hipótesis, los hijos angustiados, este, bueno, y además mintió porque no dijo, es, digamos, ese es el falso testimonio más grave, pero también recordamos que mintió con el tema del dinero, mintió que no dijo que ocultó que Carián le había transferido a ella 280 mil y algo de pesos. O sea, es gravísima el falso testimonio en el que incurrió Edith Pinto. Por eso el fiscal del delito contra la administración pública, el doctor Barso Corrat, con actinado de criterio y con mucha velocidad, hoy la imputó y la indagó por ese delito por el cual va a ser juzgada, enviar a juicio muy prontamente. Entonces tenemos que, hemos aclarecido el caso, por un suicidio, no habría un inductor al suicidio, un intrigador, tampoco, conforme surge de la prueba, pero sí hay dos personas imputadas que van a ser juzgadas por delitos, en este caso, que son esas dos que he mencionado por esos delitos. Cristian Ortega, por amenazas y violación y desvivencia judicial contra Carián se da retendida, hechos de diciembre, y Edith Pinto, que deberá afrontar el juicio por el delito de falso testimonio, por ocultar la verdad. En su momento fueron las únicas dos personas que estuvieron detenidas también, cuando comenzó, cuando desaparece Carina y después en todo lo que era la búsqueda, tanto Pinto como Ortega, fueron las únicas dos personas que en el principio estuvieron detenidas un par de días y después obtuvieron su libertad. Exactamente, son esas dos personas, sí. Bueno, y otra cosa que también quiero informar es que nosotros, de la querella, justamente como ya estamos terminando todo, nos parecía que no era conveniente que ahora se pause el trámite de la investigación 15 días por la feria judicial de invierno, entonces hemos pedido por escrito al fiscal Fentina, al fiscal de la causa, la habilitación de la feria judicial de invierno para que termine la autopsia psicológica y bueno, ya se cierra el caso y proceda el fiscal ya a enviar a juicio a Cristina Ortega por los delitos cometidos en vida contra Carina, la violencia de género de esa, la amenaza y la violencia judicial. Y bueno, y luego ya el fiscal delito contra la misión pública ya proceda a enviar a juicio a distintos por fallos testimonios. Y el fiscal va a hacer lugar a la habitación de feria o sea que no se va a interrumpir la investigación en la feria judicial de invierno ya para finalizar todo dentro de 15 días más tarde. Usted que tiene contacto con los hijos de Carina, ha sido un proceso largo desde su desaparición hasta hace un par de meses cuando encuentran finalmente los restos y hoy ya con estas últimas novedades que termina, como dice usted, esclareciendo el caso. ¿Cuáles son las sensaciones por ahí? Si se puede comentar de los hijos, de lo que usted ha charlado con él. Bueno, básicamente el hijo mayor que es mi representado, Cristina Ortega Chávez Reta yo noté en él una tranquilidad, una paz, el saber que le pasó a su mamá que era la gran duda y lo que lo angustiaba a él. Creo que el sentir de sus hermanos es el mismo. Pero por otro lado también obviamente la angustia, el dolor de saber que su madre se suicidaba y pensar por qué, más allá que los motivos están claros, pero bueno, cuando un familiar se suicida siempre en una familia algo de culpa queda en el entorno familiar, más allá que no creo que haya culpa de los hijos de ninguna manera, sino bueno, de situaciones que se fueron dando, que la llevaron a eso, eso es lo que va a determinar, de previsar bien la autopsia psicológica, por eso es que nosotros tuvimos la administración de feria para que se termine ahora mismo. Pero hay tranquilidad en ellos, una paz de saber ya qué pasó, qué es lo que es el objetivo, en mi caso como su abogado. Y bueno, también quiero destacar que este hecho de que cuando se trabaja en forma conjunta los operadores judiciales, tanto internos como externos, nosotros los abogados, forma encomunada y en forma coordinada, podemos descubrir los casos. Entonces hoy hablamos con el fiscal Fentina, con el fiscal general, el doctor Rafael Aldate, que también nos ha ido mucho aquí, de que el trabajo conjunto de la justicia penal y del doctor Jerez, en mi caso como operador judicial externo, abogados de los hijos, hemos logrado entre todos los operadores judiciales, con responsabilidad, con compromisos, con dedicación, lograr esclarecer un caso muy complejo, muy difícil. Y bueno, creo que ese es el resultado de destacar para la sociedad y para la administración justicia.